Hola amigos, bienvenidos una vez más a Panadería Técnica con Sergio, hoy vamos a hacer una petición que nos pidieron en un comentario, el 2020 nos pidieron en diciembre que hiciéramos unas pasticetas de chocolate y hasta ahorita estamos siguiendo la lista que es lo que sigue y sigue esta persona a pastel de chocolate y dice Suleyma, Suleyma saludos como estas, gracias por comentar, vamos a hacer tu pasticeta, la de chocolate, la que nos pediste, gracias por tener la paciencia así que hoy vamos a empezar con esa pasticeta, pase de chocolate, que le de un sabor rico, no tanto, no queremos oscurecerla mucho, queremos que le de un sabor, no queremos que se amargue, sale, entonces aquí tenemos los ingredientes tenemos 90 gramos de manteca vegetal, tenemos 90 gramos de margarina suave, traten de buscar una margarina suave como para bizcocho, mantequilla, si quieren usar mantequilla usen mantequilla, si quieren usar pura manteca también pueden usar pura manteca pero yo les recomiendo que usen mitad y mitad de margarina y mitad de mantequilla o margarina, pueden usar incluso la mitad de manteca de cerdo y la mitad de mantequilla de margarina, sale, también tenemos 180 gramos de harina de todo propósito puede ser de harina de galleta, este, harina suave, puede ser la mitad si tú quieres, puede ser 90 gramos de harina de media fuerza y pueden ser 90 gramos de harina suave, verdad, para ser 180 gramos esta pasticeta siempre, la mayoría de los casos, siempre lleva la mitad de harina de media fuerza y la mitad de harina suave, ok yo, porque a mí siempre que hago un video me gusta darle todos los tips posibles que ustedes puedan ver, pero, este, también pueden hacerlo de, si solo tienen harina de media fuerza pueden usar harina pura media fuerza, si tiene diferencia cuando se hace con harina suave, queda una textura más polvorosa, mucho más rica, la verdad si, si tiene, si tiene algún efecto, sale, nada más dejarles saber eso para que sepan también que tiene una diferencia, bueno, en este caso tenemos 180 gramos tenemos 90 gramos de harina de harina de harina de harina de harina de media fuerza tenemos, este, 30 gramos de cocoa, este, no, cocoa de 70, que no sea, no, 70, 40, 60, es 55 tenemos cocoa de 55, que no está tan fuerte, este, es solo para que le dé sabor y le va un poquito de color, pero mi intención es que le dé sabor no tanto un golpe así de, de color, sale, también tenemos 90 gramos de azúcar granulada perdón, azúcar en polvo, eh, si ustedes tienen, solo tienen azúcar granulada lo que pueden hacer es que pueden, con el huevito, que con los 30 mililitros de huevo se puede derretir, le puedes batir el azúcar con el huevito a modo de que, tratar de deshacer lo más que puedas, sale incluso puedes usar una cucharadita de agua para que te ayude a disolverlo más ok la cucharadita de agua, pues no entraría en la receta, pero te ayudaría a disolver y modificaría un poquito la receta, pero no, no, no le, no le va a causar un gran cambio, sale también tenemos, este, 15 gramos de, eh, 15 gramos de leche en polvo eh, puede ser de la que tú quieras, a mí me gusta mucho la nido este, también tenemos 30 gramos de maicena, este, eh, maicena es para que le dé más suavidad y textura a la galleta, para que le dé un rico y deliciosísimo sabor si tienes, ah, vainilla, esencia de vainilla, puedes echarle media cucharada que son 7 mililitros de esencia de vainilla si quieres echarle esencia de mantequilla, puedes usar una esencia de mantequilla cultivada De cultivo O cultivada así se llama Puedes también echarle 7 mililitros 7 de vainilla y 7 de mantequilla El sabor es opcional Te voy a decir porque es opcional Porque lo importante de esta leche Va a ser la leche en polvo Es lo que le va a dar el sabor Por eso tiene 30 gramos Es una buena cantidad de leche Incluso si tu quieres Puedes duplicar a 60 gramos De leche en polvo Pero tienes que utilizar 30 gramos mas de harina ¿Para que? Porque la leche se te va a aflojar Un poquito la galleta Y se te puede extender mucho Entonces para evitar eso Lo que puedes hacer es echar 30 gramos mas de harina ¿Sale? Bueno y aquí solo nos faltan Los 30 mililitros de huevo Que ahorita lo vamos a preparar Son 30 mililitros de huevo es todo No lleva royal, no lleva bicarbonato, no lleva levadura No lleva ninguna gente leudante ¿Sale? Porque si le echamos royal o bicarbonato Como tiene un alto contenido en grasa Se nos va a desmoronar completamente Aunque Aunque Este si tu vienes y le quitas Por ejemplo la margarina aquí Como son 90 y 90 son 180 ¿Verdad? De grasa Tu puedes reducirlo a 120 gramos de grasa Y le puedes echar 7 gramos de royal Y te van a salir lo que se llaman las margaritas En algún momento les voy a enseñar Como hacer esa galleta También la margarita Para modificarlo Y que le de una galleta salvadoreña Este también se las voy a mostrar ¿Sale? Entonces pero hoy vamos a hacer esta Este Pasiseta de chocolate Vamos a cortar el wiri wiri Para empezar a revolver ¿Va? Amigos la pasiseta Tiene Su secreto al batirse Hay que saberla batir bien Si no No te va a salir bonita ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer Para hacer esta pasiseta Es que vamos a batir el azúcar La manteca Y la margarina ¿Sale? Ahí lo que vamos a hacer Es que vamos a cremar Vamos a cremar Lo que sea necesario Hasta que Tengamos un blanqueado De la margarina Y la manteca Y el azúcar El correcto Entonces ahorita Lo vamos a dejar batir Por lo menos unos 3 minutos Y vamos a ver Si con 3 minutos lo hacemos Y si no vamos a añadirle 5 o hasta 7 minutos de batido ¿Va? Entonces No lo voy a mirar Que lo miren todo Pues no nos vamos a salir Mañana con el video ¿Sale? Bueno ya pasaron los 3 minutos Vamos a darle los 5 Porque se ve que nos falta Todavía cremar más ¿Sale? Todavía no hemos alcanzado El blanqueado Que estamos buscando Pero es importante Que bajemos todo esto Para que siga trabajando Porque si se te pega A las paredes De la olla Y sigue revolviendo Este Solamente le está dando vuelta A la máquina No se está batiendo ¿Sale? Entonces vamos a Bajar Y vamos a darle 2 minutos más Este En toda la velocidad Para Este Cremar un poquito más ¿Va? Perfecto Ya pasaron los 2 minutos extra Vamos a levantar Vamos a bajar Miren Ya muy diferente Ahora si se blanqueó bastante ¿Ok? Esto se llama cremado ¿Ok? Cremado O blanqueado Bueno Entonces ahora vamos a añadir En esto Vamos a añadir Nuestros 30 mililitros De huevo Que les había comentado Y vamos a seguir cremando Ahora con nuestro huevito Para que le incorpore Un poco más de aire ¿Sale? Para que sea mucho más fácil De trabajar Si lo pudieron Ustedes quisieran Lo pueden echar ahorita Completamente Todo ya Todo el material Y Este Ya trabajarla Pero les quedaría Un poquito duro Entonces yo lo que hago Es que le echo el huevo Y lo cremo Con el huevo Le meto un poquito más de aire Y se hace mucho más fácil De trabajar ¿Vale? Tengo tiempo Hasta que Se haya incorporado El huevito completamente Que tú no lo mires Y está listo Como un minuto O un minuto O dos minutos Bueno Ya pasaron Dos minutos Y ahora vamos a Echar el resto Pero Siempre lo que hacemos Es que bajamos todo ¿Vale? Vamos a bajar todo Vamos a bajarlo todo Aquí perfecto Ok Ya que lo bajamos todo Ahora vamos a añadir Nuestra leche en polvo Nuestra maicena Ok Se nos pega un poquito Ya está todo Ahora vamos a echar nuestra harina Nuestra harina Y nuestro cacao O nuestra cocoa Sale Vamos a revolver un poquito No es necesario Porque la máquina Se revuelve Pero Es un hábito Que tengo yo Así que yo les muestro Todos mis hábitos Ahí está La he hecho Todo adentro Y ahora Seguimos batiendo A velocidad Uno Para no tirar Por todos lados En primera Y ahí la vamos a dejar Hasta que se forme Nuestra masita Y después de que se haya formado La masita O sea que ya no se mire Ninguna parte de la harina Le vamos a dar nada más Un minuto más En toda la velocidad Para que se incorpore Todos los materiales Bien ¿Sale? Bueno Ahí despacito Ya podemos subirle un poquito más Ya no se Ya no va a salir volando nada Ya se incorporó completamente Como pueden ver Se incorporó todo Pero ahorita Si ustedes lo tocan Está como duro Entonces Lo que Lo que se hace Es que le das un minuto En toda la velocidad Y la va a suavizar O sea se va a terminar De incorporar todo bien El material La manteca Todo va a incorporarse bien ¿Sale? Aquí Batimos Batimos exactamente Tres minutos Ok Tuvimos que batir Tres minutos Y Aquí está nuestra galletita Perfecta Tiene una textura Excelente Para poder trabajarla Con la manga Se las voy a mostrar Temperatura Una consistencia Muy fácil De manguear No debe de quedar Tan dura ¿Sale? Ok Si alguien se confundió Las medidas No olviden Que debajo De la descripción Aquí abajo Yo les dejo Las medidas ¿Sale? Yo les Recomiendo Cien veces Que usen Pesa Si no tienen pesa Pues traten De usar las tazas Este Yo se los voy a tratar De poner lo más acorde Que se pueda Este Pero siempre Traten la manera De buscar su pesita ¿Sale? Entonces Vamos a sacarlo de aquí Y ahorita lo vamos a echar En la charola Amigos Ya lo echamos En nuestra manguita Y nuestra duya Entonces vamos a empezar A echar La típica pastiseta Es así Esa es la típica pastiseta Vamos a echar Unas cuatro así ¿Verdad? La otra Es así Un poquito más aquí Más aquí Más fancy Más pipiris Nice Aquí Y así ¿Sale? Bueno Y ahora vamos a hacer Una Que le hacen así Con forma de S ¿Verdad? Y la última Va a ser pues La de palito ¿Sale? Bueno Si ustedes quieren Si desean Pueden Pueden echarle Si ustedes desean Pueden echarle En el centro Un toquecito De fresa Así O Pueden ponerle Una chocochispa O un Emanem O un besito ¿Sale? Un chocolate Jersey Pero yo le voy a poner Pura fresa ¿Sale? Ahora la vamos a meter A 176 Celsius 176 Celsius Por 13 a 15 Minutos Depende Ahorita vamos a ver Cómo se cose ¿Sale? Más seguro Van a ser 13 a 15 Minutos Porque Por el tamaño Y necesitamos que se dore Y no queremos que se queme Ahorita les voy a mostrar Cómo es que Ustedes se van a dar cuenta Yo ya sé exactamente Cómo es que van a estar Pero yo les voy a decir Exactamente Y todo el tiempo En el horno Pero el problema Que recuerden Es que todos los hornos Son diferentes Yo he visto Trabajando en otros hornos De casa donde se cose Más lento O más rápido Entonces ahorita les voy a decir Cómo verlo Para que si está Cocido bien ¿Sale? Bueno amigos ¿Cómo están? Se llevó 176 Por 15 minutos Exactamente ¿Cómo sabes? Si ya está cocido Si está totalmente oscuro No se sabe el color Lo que puedes hacer Es que la puedes levantar Está calientísimo La puedes levantar Y le puedes tocar El centro abajo Este Y si ya no está suave Abajo Ya está cocido Segundo Si te diste cuenta La pude levantar Si está cruda No la vas a poder levantar Este Yo le di 176 Por 15 minutos ¿Sale? Entonces No le olviden Que debajo De la Descripción Está la receta En Este Gramos Y en taza ¿Sale? Entonces Los veo en el próximo video Dios me los bendiga Cuídense mucho No olviden suscribirse Y darle like al video ¿Sale? Buenas noches Bendiciones D Sean Amos Amos Ar Gracias por ver el video